Bueno, el día de hoy, 12, 12 de octubre del 2016, un año más, un año más de ese día que simboliza la lucha de nuestros indígenas, la resistencia indígena. Nuestro comandante Chávez lo legó como día de la resistencia indígena, bueno, tomando en cuenta que nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, lucharon por su libertad, lucharon por la justicia, lucharon por la sobrevivencia. Muchos historiadores hablaban de este día como día del descubrimiento, pero que tú no puedes descubrir lo que ya existe. Ahí lo que se dio fue un proceso de conquista de un pueblo que vivía en libertad, de un pueblo que vivía libre. Más de 500 años, 600 años de lucha de nuestros pueblos originarios, de nuestros hermanos indígenas. Bueno, aquí estamos en la Plaza Bolívar de Cantabra, la ciudad capital de nuestro municipio bolivariano general Pedro María Freyte, acompañando como gobierno bolivariano, como un solo gobierno del presidente Nicolás Maduro, del camarada gobernador Nelson Moreno, del camarada alcalde Daniel Aro y por supuesto la Cámara Municipal, acompañando a los planteles educativos, a los educadores, las educadoras, el personal administrativo, obrero, nuestras madres colaboradoras, los representantes, a nuestros niños, niñas, jóvenes, estudiantes, bueno, hoy en estas actividades conmemorativas de ese día de la resistencia indígena. Como podemos apreciar, bueno, las escuelas, las escuelas interpretando sus actos culturales, en reconocimiento a nuestros pueblos indígenas. Estábamos hablando ahorita, disertando sobre lo que debe ser la recuperación de la memoria histórica, consolidar la memoria histórica y que por supuesto, que nuestros pueblos orinarios, nuestros hermanos indígenas y en los planteles educativos, se discuta de acuerdo al currículo nacional bolivariano, lo que es la lengua materna, el idioma cariña, que debe ser un requisito en cada uno de los planteles educativos. Bueno, hacia allá debemos ir. Y por supuesto, nuestros pueblos indígenas hoy, el día de hoy, están en la ciudad de Caracas, acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro, en lo que fue la convocatoria para la actividad de hoy, y la actividad central en Caracas, donde habrán miles y miles de hermanos indígenas, conmemorando la fecha y por supuesto, diciéndole a Venezuela, diciéndole al mundo, que nosotros los venezolanos, nuestros pueblos orinarios, nuestros hermanos indígenas, están dispuestos a consolidar la libertad que nos legó Bolívar y la libertad que nos dejó nuestro comandante Chávez, independencia y patria socialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!